Probablemente tú quieras tomar una foto amplia Sin tener que comprar un LG G6 o un iPhone 7 Plus Que tienen un gran angular O inclusive quisieras tomar una foto en modo macro Bueno, pues con este producto puedes lograrlo Y lo mejor de todo, a bajo precio Este pequeño paquete cuenta con tres lentes universales Fisheye, Wide y Macro Así que vamos a abrirlo Ok, aquí está el paquete Aquí tenemos, este es el Fisheye 180 grados Podemos ver que viene con la tapita para este Y en este viene el Macro y el White Como se puede observar Ahora, también incluye una pequeña bolsita para guardarlos Bueno, pues se colocan de esta manera Simplemente lo presionas y se coloca así Este es un clip universal Por lo que se puede colocar en cualquier teléfono Y para cambiar los lentes Pues simplemente desenroscamos Y colocamos el que sigue Ahora, así como tengo este colocado Es para tomar una foto White Para tomar una foto macro Se quita el de arriba Y listo Ya podemos tomar una foto macro Ahora, enseguida les pondré La comparativa de las fotos Con y sin los lentes El lente que más me gustó fue el modo macro Esta es una foto normal Así es con modo macro Y si acercamos a la foto Podemos ver aún más detalle Este es otro ejemplo Así es con modo macro Y al acercarnos podemos ver los rastros Que deja el proceso de fabricación Este es un video que grabé con el mismo lente Como podemos ver Al quitar el lente Necesitamos alejar un poquito el teléfono Para que vuelva a enfocar Ya que no puede enfocar tan cerca El siguiente lente es el White Lens Como podemos ver Esta foto tiene bastante detalle Al momento de poner el lente Pierde detalle Por lo que no me gustó tanto Y aún más en las orillas Aquí otro ejemplo Si amplía la imagen Pero pierde calidad Y aquí un pequeño video Que grabé con el mismo lente Aquí está Con y sin lente El siguiente lente Es el Fisheye Que también pierde calidad Igual que el Wide Amplía muchísimo la imagen Pero la verdad No me gusta tanto El que pierdan tanta calidad Aquí el ejemplo De video con este lente Como vemos Pues siempre ha mucho la imagen Pero como les decía Pierde muchísimo la calidad Pues bueno Aquí les pongo más imágenes De lente que más me gustó Que fue el Macro Me gusta mucho El efecto borroso Que queda en el fondo Como efecto bouquet Que podemos apreciar en esta imagen Los otros dos lentes Como les digo No me gustaron tanto Este fue mi favorito El único problema Fue que encontré Un pequeño detalle De fabricación Que pueden ver En la imagen siguiente Como pueden ver Es una rayadura Que al parecer No afecta el funcionamiento Pero no debería de estar ahí Bueno Pues la verdad Estos lentes Me gustaron muchísimo Ya que son muy baratos Y esto me parece Que es de aluminio Lo que La verdad Les da muy buen Tacto Entonces por el precio Que manejan La verdad Me gustaron muchísimo Y pues bueno Ustedes ya pudieron Ver las fotos Y así pues Darse cuenta Cómo es que las toman Si es que les gustó O no les gustó Cómo se ven Pues bueno Espero les haya gustado Este video Les dejo el link De este producto En la descripción Cualquier duda Me la dejan En los comentarios Suscríbanse Para recibir mis videos Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!